Música Ahora mira, para hacer la barba va a ser muy fácil, tu pones un papel y dibujas la mitad, lo que tu quieras te puedes ayudar incluso con el mismo plato para que la vayas trazando el contorno de la barba yo aquí te dibujé como la mitad más o menos, ya que la extendemos nos va a llegar hasta acá esta la puedes hacer ya sea en fieltro, en foamy o en peluche yo tengo una aquí, mira, recortada ya que la recorté yo de peluche y esta también la voy a pegar aquí todo alrededor para hacerle la barba a Santa Claus y también necesita un bigote este es más fácil si lo haces en doblez trazas una parte del bigote y lo abres se lo mides, si ya te gusta el tamaño lo dejas que dices, no, es que lo quiero más chico entonces doble, lo puedes recortar al tamaño que tu quieras este es como yo hice la barba y aquí está como se hace el bigote entonces también esta se la voy a pegar aquí alrededor con silicón y aquí tengo también el bigote que también ya lo recorté con esta forma entonces se lo voy a poner también aquí pero este, como quiero que tenga un poco de movimiento nada más se lo voy a pegar en el centro así como que le doy un poquito de pellizco y le da un poco más de volumen ahora mira, tengo yo aquí un trozo de una tela rayada que la quiero doblar para ponérsela en esta parte y tenga un poco de color entonces la voy a pegar al centro un poco nada más con el mismo silicón solo unos pequeños puntos para que se doble ahora también la otra parte pequeños puntos nada más y la doblo ya me queda una cenefa así y esta se la voy a colocar aquí en esta parte de arriba de su bordo y voy a comenzar primero por la parte del frente para que estos me queden hacia atrás entonces coloco también aquí silicón caliente y le voy a pegar su banda ahora lo volteo y la voy a pegar hacia atrás igual coloco silicón y aquí ya nada más recorto el excedente listo, ahora con un pompón que tengamos blanco se lo vamos a pegar aquí en la punta de su gorro igual ponemos un punto de silicón nada más y lo pegamos ahora voy a cortar una tira de un cartón de este de los empaques de las cajas para poder pegar el Santa Claus en el pizarrón y ahora esta tira la voy a pasar aquí entre esta agarradera para que me dé aquí espacio donde pegar yo el Santa Claus que hice entonces se lo voy a pegar por aquí por la parte de atrás se lo voy a pegar también con un poco de silicón caliente y ahora ya en este cartón voy a empezar a armar en este va a quedar pegada esta cara del Santa Claus que hice y va a quedar aquí arriba entonces igual tengo que poner aquí yo el silicón primero voy a checar hasta donde me llega perfecto me va a cubrir hasta aquí de su gorro entonces cubro esta parte de aquí de silicón un poco en esta parte y lo voy a acomodar y lo presiono un poco a que se pegue y ahora voy a decidir en donde quiero las manos las puedo pegar aquí arriba o se las puedo pegar aquí a un lado o las puedo pegar así como agarrándose su cara así ya va a ser el gusto de cada quien o le podemos dar así un poquito mira de movimiento entonces voy a poner nada más unos puntos aquí y lo voy a pegar mira que bonitas se ven así rellenas y esta se la voy a poner aquí así como para arriba como que se está agarrando su cabeza entonces le voy a poner aquí un poco de silicón y aquí la voy a pegar aquí puedo decir yo le voy a pegar este dedo aquí le pongo silicón al puro dedo y ya se lo pego y ahora mira voy a recortar una tirita blanca de peluche y se la voy a poner aquí en el puño del guante vemos de que tamaño queda y la recortamos y ya nada más se la voy a pegar aquí también con silicón y ahora aquí ya decidimos si queremos que quede el gorro así en pico o si quieres que te quede un poco doblado pues nada más lo vas a ir arrugando y lo vas a doblar hacia un lado si te gusta más así ya doblado pues vamos a pegar un punto de silicón y lo vamos a pegar aquí ahora voy a hacer con un foamy de este dorado voy a hacer un rectángulo y le voy a abrir aquí dos cuadritos este me va a servir como una hebilla para ponerle un cinturón para el cinturón voy a utilizar esta cinta que se llama velcro esto va a ser para poder pegar aquí los plumones para escribir en el pizarrón entonces este que ya tiene aquí una cortadita otra mira voy a meter por la primera voy a meter aquí la cinta y luego la vuelvo a meter en el siguiente corte que le hice aquí y pasa aquí la saco por el siguiente ya la rompí pasa acá y luego por acá y así al pasar esto va a parecer la hebilla del cinturón de Santa Claus que nada más es un rectángulo y le abrí yo aquí le corté al tamaño de la cinta que tú tienes este mismo ya lo corté en el foamy que viene así un foamy de diamantina en dorado y ahora le voy a pegar aquí abajo este velcro que va a ser su cinturón lo acomodo así a que me quede la hebilla en el centro y voy a pegárselo también con un poco de silicón caliente este mira queda la parte como peludita y la parte roñosita que es la que se pega aquí bueno aquí le voy a recortar lo que me sobró y ahora lo que es el plumón y al borrador de este pizarrón le voy a pegar un pedacito del contra que va a hacer que se pegue entonces corto solo un pedacillo un pedacito aquí y otro acá también se los voy a pegar con silicón lo pego con un poco de silicón caliente en esta parte ya lo que es el borrador también aquí aquí en la parte del centro le voy a poner el velcro ya que nos queda así entonces este ya lo podemos pegar y este también lo podemos pegar aquí para escribir cuando tú quieras ya lo tomas y puedes escribir las notas que tú quieras y lo vuelves a pegar y así nunca se te va a perder el marcador pues esto ha sido todo yo espero que te guste mucho que te sirva mucho y yo te espero aquí la próxima para seguir descubriendo un top de arabo la verdad la verdad la verdad ¡Suscríbete al canal!